en casa. Hoy nuestros amigos y amigas de tercero de secundaria recibirán el curso de ciencia y tecnología. Aprenderemos cómo es que el desarrollo económico nunca puede estar separado de la conservación de la naturaleza y del medio ambiente. Cuando se trata de bosques en el Perú hay dos extremos sobre su tratamiento. En la localidad de Infierno se ha promovido el turismo ecológico con mucho éxito. Mientras que en Guacamayo, muy cercana a la primera, más de 3.000 hectáreas de bosques han sido deforestadas por la minería ilegal. Aprenderemos que los bosques tropicales son vitales para el soporte de vida de la humanidad y sabrán también cómo estos bosques se pueden transformar en fuente de dinero y trabajo para los peruanos y peruanas. Igual de importante, cómo podemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de las compensaciones forestales. Para esto tenemos un vídeo que les ayudará a tener un panorama más claro sobre lo que queremos aprender. Así que lápiz y papel, escucha atenta y vamos con el vídeo. El verde es verde, el verde es futuro. Yo creo que el nuevo símbolo del desarrollo es el árbol, es la naturaleza. La marca de un Perú verde orgánico de productos naturales ya se está introduciendo. La biodiversidad peruana significa para la economía peruana más de 5.000 millones de dólares en este momento. Se está desarrollando cada vez más. ¿Veos monkeys in the pro? Yo he nacido en la Amazonía, he crecido en la Amazonía. Cuando yo era niño de primaria, me pasaron la primera película que vi en mi vida. Y era un proyecto en la selva peruana, donde inmensos bulldozers con cadenas derrumbaban todo el bosque para hacer ganadería próspera. Todo eso fracasó. El desarrollo nunca puede ir separado de la conservación de la naturaleza y del ambiente. Que si seguimos destruyendo los bosques, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Si seguimos contaminando los ríos, el agua, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. El gran paradigma del siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, es trabajar en simbiosis con la naturaleza y creo que es el único camino que le queda a la humanidad. En el departamento de Madre de Dios existen dos pueblos. Infierno y Guacamayo. Separados por tan solo pocas horas en automóvil. Infierno cuenta con Posada Amazonas. Un albergue ecológico, el cual es un ejemplo del desarrollo verde. Su entorno es lo que ha sido por más de un millón de años. Guacamayo antes era igual. Hoy día ya no es así. Aquí se encuentran minas de oro ilegales. Aunque rentable a corto plazo, a lo largo, su impacto es desastroso. Luis Maitawari, cuyos antepasados han vivido en esta región por centenas de años, trabaja en el albergue como guía ecológico. Esta boa es una boa arbólica que caza a sus presas durante la noche mayormente. Están activas las boas. Soy de la selva. Nunca pensaba trabajar con personas de todas partes del mundo que vienen acá y me siento orgulloso. Posada Amazonas se inició como una alianza entre la empresa privada peruana Rainforest Expeditions y la comunidad nativa de Infierno. No fue un parto fácil. Cuando nosotros entramos a operar turismo en la Amazonía, era un poco la gente nos decía que era una locura, que nadie iba a venir por una semana a quedarse en la selva. Después cuando nos asociamos con una comunidad nativa, nos dijeron, olvídate, eso no funciona. Pues mi socio se pasó seis meses visitando casa por casa a las familias en la comunidad para explicarles qué cosa era una vacación, qué cosa quiere un turista. Gente de la comunidad vino para hacer el entrenamiento, para ser cocinero, asistente de cocina, mozo. La comunidad puso el terreno y Rainforest Expeditions puso una buena cantidad de capital de trabajo. El personal de Posada Amazonas debe de ser de la comunidad. Tenemos gente en contabilidad, en recursos humanos y ahorita en operaciones que son de la comunidad. Y ahora el proyecto ha dado muchos beneficios, que es el 40% va a Rainforest, el 60% va a la comunidad. Y ahora también los jóvenes ya no se van mucho, se quedan en la comunidad, hacen su familia, ya tienen hijos también y está creciendo la comunidad. A tan solo pocas horas al norte, cerca de Guacamayo, el paisaje es muy diferente. Entrar con cámaras a filmar allí requiere seguridad armada. Acá estamos en La Malda, más o menos 30.000 hectáreas que por todo esto ya han sido trabajados. Acá ha habido bosque, cargolos, castaño, todo. Minería, madre de Dios, tiene consecuencias ambientales, sociales y económicas. La gente viene, establece campamentos precarios, esclavizan a jóvenes, no hay ningún control sobre el trabajo, no se cumplen las normas de trabajo, absolutamente nada. Es ilegal. El impacto de la minería orífera en, madre de Dios, en la salud humana es terrible. Primero, que se manipule el mercurio con la mano para hacer la amalgama. Entonces ya tenemos gente enferma de mercurio. Segundo, la contaminación de los ríos por el mercurio y los peces que se expenden en el mercado de Puerto Maldonado. Los peces carnívoros especialmente tienen altísimos índices de mercurio. Por los altos precios en récord del oro, las ganancias a corto plazo son de gran atractivo. A raíz de esta producción no regulada, el costo de la salud y del bienestar social es aún más alto. Y tierra como esta, una vez explotada, genera muy poco. Para Guacamayo, el camino de oro es corto y destructivo. Mientras que para Infierno, el camino verde es largo y próspero. Durante mucho tiempo, hemos sabido que la minería, la extracción de madera y la agricultura se pueden realizar de una manera mejor para el medio ambiente. Ahora, los nuevos mercados verdes están haciendo esto más rentable. El 50% de las exportaciones agrícolas peruanas hoy en día son orgánicas, naturales y de agricultura moderna. Madre de Dios, 760 familias que tienen un millón de hectáreas de bosques de castaña, que tienen certificación orgánica, certificación de manejo de bosques, etc. Que son gente simple, que ha logrado niveles de progreso, que son ejemplo para todo el Perú. A veces por necesidad, otros castañeros o agricultores, por necesidad, por falta económica, ellos deprean al bosque. Yo creo que nosotros como castañeros somos conservadores del bosque, conservamos. Este año creo que el precio de la castaña ha subido un poco. Un comprador es el chef Flavio, quien está resucitando platos tradicionales en su restaurante en día. Las castañas sí las usamos, las usamos en pastelería básicamente, como topping de postres. Creo tanto en estos productos que los he puesto en las cenas más importantes. Gracias a la gastronomía, creo yo, a la buena gastronomía, hoy en día se reconoce el valor de estos productos. No solamente a nivel alimentario, sino también a nivel económico, por supuesto. En el momento le dije a unos amigos cocineros, esta es la gallina de los huevos de oro. Nosotros estamos enterados de que en la exportación el precio es elevado. Y en el futuro pensamos que el mejor en hoy, que tengamos propia planta, exportemos la castaña. Para que ya nosotros salgamos de la pobreza. Muchos pagan más por lo orgánico, por la ventaja de la calidad. Pero hay un creciente mercado específicamente para los productos certificados como ecológicamente sanos. Me llevó a certificarme los bosques que tenemos, que estamos administrando, porque queremos un bosque para siempre. Básicamente la certificación de un bosque es un mecanismo que te permite monitorear y tiene que ver con cómo operas el bosque. Digamos, tú vas a sacar un árbol y cuando vas a sacar ese árbol, la idea es que no te tumbes cuatro para sacar ese árbol. Que tengas mucho más cuidado, por ejemplo. También hay que tener cuidado con los trabajadores, desde el punto de vista de seguridad. La certificación puede ser rigurosa, implicando altos costos y requiriendo más de un año de inspecciones. A pesar de todo esto, más y más madereros están cambiando, porque esto es rentable. Acá en el caso de nosotros hay una gran demanda. Nosotros no podemos cumplir actualmente las demandas de madera certificada. Todavía abastecer los pedidos, por ejemplo, de Inglaterra, de Holanda y de España. Tenemos una empresa que está en Inglaterra, que acaba de comprar bastante madera para el Estadio Olímpico. En realidad es un gesto muy bueno de parte de Inglaterra para la compra de esa madera para ese estadio. Hay empresas que buscan madera certificada para hacer guitarras. Esta guitarra está 100% certificada. Tiene la FSC label en la marca. La Martin guitarra está en el negocio de construcción de flat top, steel string y acústic guitarra. Un encuentro casual con Sting se convirtió en una importante colaboración. Estaba en el elevador y Sting se veía que tenía guitarras y me preguntaba, ¿qué está pasando? Y me dijo, yo trabajo para Martin Guitarras. Le gustaría conocer con ustedes. Y le dije a un largo plazo sobre la protección de sustentabilidad y la protección de la riqueza. Sting y yo queremos que empieguen las naciones de la riqueza no slash y burn. Así que hicimos un prototipo de la primera model de Sting. Sting me encanta porque tiene una brilhante, cristalina, harpsichordia. No, no la hago con la negatividad. Casi noticias. Comunidad adolescente al servicio informativo. Estreno lunes 6 de julio, 4 de la tarde, por TV Perú. Primero mi salud. Estaba loco. Bienvenido, mi salud. Mi salud. No dejo, mi salud. Mi salud. Mi salud. Mi salud. El gobierno del Perú El Perú Primero Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria El crecimiento verde, la extracción verde y el turismo verde Representan grandes oportunidades económicas para el Perú Pero también hay dinero de por medio Simplemente en dejar que la naturaleza haga lo que hace naturalmente Los bosques tropicales son como gigantes empresas de servicios públicos Filtran el aire Purifican el agua Polinizan cultivos Regulan el clima Son vitales para el sistema de soporte de vida de la humanidad La demanda de estos servicios está aumentando Hoy día en nuestro planeta somos 6 mil millones de habitantes En tan solo 40 años habrá 3 mil millones más Pero la oferta ha ido disminuyendo La mitad de los bosques del mundo han desaparecido Un bosque tropical del tamaño de Inglaterra Desaparece cada año Así que el valor de los bosques en pie Solo se puede elevar Cada año La selva amazónica Proporciona más de 5 mil millones en la polinización para agricultores Y 30 mil millones en servicios de agua para los agricultores de América del Sur Aporta 600 millones en regulación de la presión de las hidroeléctricas Y miles de millones más en la toma de la lluvia para la energía hidráulica Cada año La humanidad pierde entre 2 y 4 billones de dólares en servicios Debido a la deforestación ¿Cómo se puede transformar todo este valor en dinero y trabajo para peruanos? Uno de los muchos lugares donde esto se está desarrollando Es en el Alto Mayo Ahora nos encontramos en el bosque de protección Alto Mayo Esto es un mirador donde nosotros podemos apreciar la belleza paisaje El bosque de protección Como guardaparque siempre estamos nosotros tratando de informarnos Conocer más y nos permite estar más en armonía con la naturaleza O sea, lo hacemos porque nos gusta Esta es una creación, es una maravilla de Dios Y nosotros a veces nos consideramos como si Dios nos haya puesto para cuidar su naturaleza Nos sentimos orgullosos de trabajar para el bosque Porque en todo el planeta, toda la humanidad, toda la humanidad necesita el agua Necesita el clima, la vegetación Con la construcción de una nueva carretera Los poseedores se han establecido dentro del área Y esta misma ha estado bajo presión Una de las consecuencias La deforestación ha frenado el flujo del río Mayo Provocando cortes de energía y causando escasez de agua en las tierras bajas Sin embargo, la marea está cambiando gracias a un mercado completamente nuevo Las empresas en todo el mundo están bajo presión para reducir su huella de carbón Estas pueden hacerlo si pagan para mantener los bosques en pie Esto es exactamente lo que Disney está haciendo en el Alto Mayo Disney tiene una larga legación de preocupación de la naturaleza Nos queremos llegar a zero net directa de gas agresa La única manera de llegar a zero carbonio Es tener una muy fuerte abordaje Donde decimos que primero debemos reducir nuestra uso de combustible Secondo, debemos buscar lo que son las alternativas que son bajo carbonio Y finalmente, cuando has hecho todas esas cosas Entonces debemos buscar a carbonio offsets para obtener el resto del camino Nos estamos muy enfocados en la superficie de flujo Si podemos deslizar la deforestación Entonces estamos deslizando la cantidad de combustible de carbono Que se van a la atmósfera El Perú está haciendo que los mercados de carbono funcionen Uno de los retos ha sido garantizarle a un comprador como Disney Que el carbono almacenado por un bosque pueda ser medido con precisión Tecnología pionera en el Perú está haciendo este trabajo El mayor problema, sin embargo, es convencer a los compradores De que su dinero va a alcanzar el nivel local Conservación Internacional, quien es socio de Disney en este proyecto Tiene un modelo La inversión de Disney va a un fondo fiduciario Para financiar los llamados acuerdos de conservación Acuerdos de conservación es una metodología que Conservación Internacional ha aplicado ya en muchos países Pero también ayuda para que ellos puedan asistir a las escuelas, medicinas O cualquier tipo de beneficio que ellos crean conveniente Una de nuestras actividades es hacer el monitoreo como guardaparques Y los avances y preguntar las inquietudes de la población En qué, cómo se va sintiendo beneficiado del proyecto Nosotros estamos visitando casa por casa, los viveros, la gente que se va beneficiando ¿Cómo están, amigo Roberto? ¿Qué es el amable vida, hermano? Acá, hombre, vine a visitarte, mucho tiempo La gente, el 100% se dedicaba a la tala Todo el mundo a talar, a talar, a talar, a talar Y cuando tenemos esta idea de acuerdos de conservación Un 60% ya nos está talando Las personas que entendimos rápido de que la tala no era buena La gente está llevando sus plantas a la reforestación Pero lo importante es que sí tienen interés en la reforestación Y le tienen cariño al vivero Lo que nosotros buscamos es que la gente, la población que vive acá Cuide su bosque, ame su bosque porque lo siente Y porque sabe para qué es necesario Y porque es importante el área Entonces, si yo estoy sembrando mis árboles Hoy en día, yo me voy a renunciar de mi café, de mi pasto Y mis hijos, con el futuro van a tener sus árboles Si cada uno se pone la mano y el pecho Y piensa qué significa el bosque para la humanidad Se dice que desde la cuna hasta el ataúd viene de los bosques Y el bosque es vida para mí, para usted y para toda la humanidad Afortunadamente, el Perú ya no tiene que elegir entre la protección de sus bosques Y el crecimiento económico El Camino Verde es la mejor ruta de acceso para alcanzar ambos objetivos El Camino Verde es la mejor ruta de acceso para alcanzar ambos objetivos El Camino Verde es la mejor ruta de acceso para alcanzar ambos objetivos El Camino Verde es la mejor ruta de acceso para alcanzar ambos objetivos Y el Tube de billeth actors E en gabinoche cercano disanoso También la Geos而已 ... ¡Suscríbete al canal! La biodiversidad significa para la economía peruana más de 5 mil millones de dólares, mientras que la minería ilegal ha deforestado 30 mil hectáreas de bosque amazónico. La minería ilegal no solo provoca la deforestación, sino afecta la salud y vida de las personas. La gente manipula con las manos el mercurio y se contaminan todos los peces que venden en los mercados de Puerto Maldonado. Cada año desaparece un bosque tropical del tamaño de Inglaterra, y cada año la humanidad pierde entre 2 a 4 millones de dólares en servicios debido a la deforestación. Este cambio depende de nosotros, así que manos a la obra. Para esto te planteamos los siguientes retos. Primero explica cómo la deforestación de bosques tropicales afecta al efecto invernadero. Y después, cómo la elaboración de amalgama de mercurio con las manos y el consumo de peces contaminados con mercurio afecta al organismo humano. Recuerda que es importante tener estos datos con precisión para saber realmente cómo está impactando la minería ilegal. Y como ya saben, para que este esfuerzo no se pierda, todos los resultados al portafolio.